Es una iniciativa que quiere conseguir que 20.000 voces de niños en todo el mundo se entreguen en el plazo de un año en el Parlamento Europeo para que los líderes de opinión, las personas que dirigen el mundo, los gobiernos, sean conscientes de que los niños tienen un derecho a participar, tienen un derecho a expresarse, a asociarse y a mantener información. Junto con Plan, hemos puesto en marcha la campaña No puedo votar, pero tengo voz, el denominado Gobierno de los Niños. Somos un grupo de niños y niñas con el objetivo de mejorar la sociedad haciendo que se oiga más la voz de los menores de edad. Cada vez más, los niños y niñas como nosotros, estamos más concienciados en la necesidad de dar voz a los niños y niñas que los países en vías de desarrollo no pueden hacer oír sus derechos. Queremos participar como un votante más. Con este motivo, se van a entregar 20.000 mensajes de niños en el Parlamento Europeo. Acabar con el hambre en el mundo. Lograr que todos los niños del mundo puedan ir al cole. Reducir las muertes de los niños a causa de enfermedades. Conseguir que se hagan leyes justas que nos hagan iguales a los niños y niñas. Y os pedimos que trasladéis este mensaje a todos los que mandan en España y en Europa. Yo quiero aquí, ante el gobierno de los niños, adquirir el compromiso firme y solemne de trasladar vuestro manifiesto a todos los gobiernos europeos. Para que esos derechos, los derechos de los niños, sean una realidad. Sabíamos bien lo que queríamos y yo encima tenía la iniciativa de poder hacer algo con los niños y el primer viaje que tuvimos fue satisfactorio y decidimos repetir. Hemos estado en Perú, hemos estado en Mali. No nos descartamos de estar en otro sitio de mar donde podamos hacer un llamamiento a que la gente vea cómo realmente viven los niños. ¡Gracias!